Se habría hecho pasar como productor de espectáculos y modelaje adquiriendo cierta fama en la ciudad de Chimbote. Una fachada perfecta para lograr su verdadero cometido, captar a jovencitas para luego inducirlas a la prostitución. Se trata de César Coral López, conocido como el popular Luigi Santana, quien en horas de la mañana fue capturado por efectivos policiales del Departamento de Trata de Personas, en una vivienda ubicada en la intercepción del Girón Balta y la Avenida Espinar, en donde se hallaron prendas de anfitrionaje y un gran número de material pornográfico. Según información policial, su captura se dio luego de dos meses de seguimiento y vigilancia en la ciudad de Chimbote y Trujillo. El sujeto contaba con una cuenta de Facebook a través de la cual habría captado a adolescentes bajo la promesa de convertirlas en modelos o anfitrionas, cuando en realidad habría buscado inducirlas a la prostitución, luego que fuera él quien mantuviera relaciones sexuales con las menores. Tras ser atrapado por los efectivos del orden, César Coral López, quien también trabajaba en un centro comercial de la ciudad como locutor, será investigado por el delito contra la libertad en la modalidad de trata de personas, explotación sexual infantil.